Por ti nació la libertad El mar te da su pleno Y el aire alegre te arruña con su canción Igual a ti solo eres tú Uno de los cielos más lindos que hiciera Dios Tierra para el amor Con tus mujeres radiantes como la luz del sol Y tus paisajes azules desde la costa al mar Es donde el alma se llena de inmensidad Tierra para el amor Con tus mujeres radiantes como la luz del sol Y tus paisajes azules desde la costa al mar Es donde el alma se llena de inmensidad Es donde el alma se llena de inmensidad Tierra para el amor Y tus paisajes azules desde la costa al mar Es donde el alma se llena de inmensidad Gracias por ver el video. En ti se vio como un rosal, la Venezuela querida del sur y a pie, se vio la luz y el fray de sol, para los andes altivos llenos de fe, jardín azul que floreció, paraguayana la lumbre primavera, jamás de ti me ausento yo, porque en mi tierra me gusta siempre cantar, tierra para vivir, sobre los llanos copleros de la canción vivir, en tu caracas hermosa del picaresco amor, en Margarita la isla del corazón, tierra para vivir, sobre los llanos copleros de la canción vivir, en tu caracas hermosa del picaresco amor, en Margarita la isla del corazón.